Cuarto y último bloque de loquitos por el fútbol Bueno, muchas cosas ricas bien antagé, eh Milanesa, el gordito estaba deseando, eh Deseando pero me estoy cuidando Trato de cuidarme, no comer harina Como sándwiches nomás Pero bueno, se viene una charla imperdible, eh Primero con los chicos de San Lorenzo, eh Los chicos de San Lorenzo, los chicos de Vinigol Y también una nota imperdible con el pájaro Quiñón y su hijo Que están haciendo un trabajo muy lindo en Vélez de San Ramón Nombre profe Suben Darío Quiñones, de San Lorenzo Norte Eh, bueno, de la escuelita de ahí, de la... de San Lorenzo Muy bien Que es la localidad ¿A cuánto estamos de acá, de antagé? Estamos a tres kilómetros Ah, acá cerquita Sí, cerca, cerca Así que bueno, este... Lo hemos traído a los chicos para compartir Y para que tomen amistad Más que nada estamos formando No a un jugador, sino a una persona Más que nada Así que bueno, eso es lo que tratamos de transmitirles Más que nada con todas las cosas que estamos pasando hoy en el día Y bueno, tratamos de incluirlo en la sociedad que estamos teniendo ahora En el sentido de enseñarles muchas cosas buenas Más que nada ¿Cuántos chicos estamos manejando, profe, ahí en la escuelita en sí? Ahora son 42 42 chicos 42 A ver, campeón, ¿cómo es tu nombre? Lucas Lucas A ver, venga, vení ¿Cómo es el tuyo? Alexi Alexi Ignacio Ignacio Cristian Cristian Diego Diego Tía A ver, ¿quién falta acá de los nombres? Ahí está Tiago Tiago Javier Javier Contino Fabricio Fabricio A ver, ahí está Mirá Fabricio, eh ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta? Tommy Tommy Escuchen, venga, venga más cerquita acá todos juntos ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien, muchico? Sí Sí ¿Sí? Y escucha, ¿qué les gusta más? ¿Estudiar o venir a jugar a la pelota? Los jugadores Ah, las dos cosas o jugar a la pelota Muy bien Escuchen ¿Y de qué escuelitas son? ¿Cómo se llama la escuelita de ustedes? San Lorenzo ¿San Lorenzo se llama? La de nosotros Live Ajá, sí Y escuchá, ¿y cómo quién quisieran jugar cuando sean más grandes? Como Messi Como Cristiano Ronaldo Como Mbappé ¿Cómo quién quisieran jugar? ¿Como Messi? Como Ronaldo Como Ronaldo ¿Y saben hacer el festejo de Ronaldo? Sí ¿Cómo es el festejo de Ronaldo? A ver, ¿lo quieren hacer? A ver, a uno que lo haga A ver, ¿cómo es? Que hace así, ¿no? A ver ¿Vamos a ir todos? ¿Querés que lo hagamos todos? Tiene un poco de vergüenza No, tiene vergüenza los chicos Escuchá Y a ver A ver vos ¿Qué materia te gusta? ¿Matemático o lengua? Matemática Matemática Muy bien ¿Y a vos qué materia te gusta? Matemática A ver ¿A quién le gusta la milanesa con papas fritas? A mí Ajá Eso sí ¿Y a vos qué te trajo el ratón Pérez? Plata ¿Plata te trajo? Muy bien ¿Y a vos qué te trajo el ratón Pérez? Plata ¿Cuánto te trajo? 50 50 mango Che, pará Me voy a sacar el diente Si yo me saco el diente ¿Me lo llevás para vos ahí? ¿Me lo ponés abajo en su almohada? Sí ¿Sí? A ver si nos trae algo de plata Che A ver Las milanesas con papas fritas El asado ¿Qué más le gusta? Chorizo 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 con pollo Ajá ¿Qué más? ¿La ensalada? El pollo salando ¿Chancho también? Muy bien ¿Y ahí? ¿Cabrito? Uy, qué rico Qué hambre que tengo, ¿eh? Pancho Pancho también A él le gusta El pan Sangüe Sangüe, muy bien Le gusta a todos ustedes Muy bien ¿Y el arquero? ¿Cómo es tu nombre, arquerazo? Luca Luca, escuchá, Luca ¿Y qué arquero te gusta a vos? Como ataja Eh... Armani ¿Armani? ¿Y vos sos de River? No, de Boca Ah, de Boca Pero te gusta Armani Está bien, ¿eh? Me parece bárbaro ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien ¿Sí? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bien ¿Se están divirtiendo? Sí ¿Cómo es tu nombre? Seba Seba Ismael Ismael Santi Santi Benja Rodrigo Simón Joaquín Brian ¿De qué escuelitas son? De Vinigol ¿De Vinigol? ¿Sí? ¿Y la están pasando bien? Sí ¿Sí? Bueno, escuchá ¿Y vos? ¿Y ustedes como quién quisieran jugar con ese grande? ¿Como Messi? Como Neymar Como Neymar Muy bien Mirá Qué peinado, papá Qué bien ¿Cómo andan ídolo? ¿Cómo es tu nombre? Kevin Kevin Brian Brian Ya me he dicho bien Ah, sí ¿Cómo es? Matías Matías Joel Joel Víctor Muy bien Che Escuchen ¿Le gusta venir acá a jugar al fútbol o ir a la escuela? Acá al fútbol Ah, jugar al fútbol No más vale Ey, ¿ustedes ya tienen novia, no? No 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 Che, ¿vos tenés novia colorito? No 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 Ah, muy bien Él tiene un pico palo Ah, sí Che Venga Che Y a ver, ¿quién sabe hacer el festejo de Cristiano Ronaldo acá? ¿Sí? ¿No lo saben hacer ustedes? Sí, sí, lo sabemos ¿Cómo es? ¿Cómo es el festejo? Con la secla Ahí está, mirá, ahí va Ahí es, brother Mirá 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 A ver, dale, anda A ver cómo lo hace Vamos, campeones ¿Cómo es, pájaro querido, trabajar acá con tu hijo? Bueno, es una satisfacción grande, ¿no? Tenerlo de chico en otra escuela donde había formado en Central Argentino Lo tuve como alumno Después, bueno, siguió sus estudios y cosas Ahora es profe de educación física Bueno, en el principio no había dudado en traerlo para que trabaje Jugaba, estudiaba y también trabajaba con la escolita Cuando recién nos formamos La verdad que es una satisfacción tenerlo aquí al lado mío Porque es una gran persona, es un formador Y bueno, quiero que agarre un poco de experiencia para poder El día de mañana poder trabajar en un club, ¿no? Ya, Luciano, querido ¿Cómo es trabajar con los chicos, Luciano? Ya que estás ahí de ser profe, ¿cómo es? Bueno, es una sensación única Ya que la carrera misma nuestra Estábamos muy en contacto con los chicos Tanto con chicos de educación especial De distintas edades Con distintas discapacidades Y bueno, la verdad que no, no En ningún momento he dudado con la carrera que tenía Porque me ha encantado en primer momento Tengo mucha paciencia, me encanta el fútbol Y sobre todo con los chicos que te dan esa alegría Que la verdad te vuelve a la casa tranquilo ¿Y el viejo? No, no, bueno, es un orgullo para mí Trabajar con mi papi Porque la verdad que sin él Si esto no hubiese surgido Porque no había No había escuelita de fútbol en VL Bueno, él Me ha propuesto eso a Carlitos Paz Al presidente Y bueno, me ha dudado a Carlitos Y en confiar en él Y bueno, aquí están los frutos, ¿no? De todo eso Muy bien Primero se está haciendo un trabajo muy lindo Pájaro Tanto en la escuelita de fútbol Como en la formativa Y eso que ustedes están hace años Remándole abajo El doble satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que sí Realmente contento porque Vos en este caso lo sabés bien Porque estás dirigiendo Primera Y bueno, nosotros Hay chicos que vos lo estás sumando a Primera División A pesar de que son todavía muy jóvenes Algunos 2001 Otro 2000 Que lo estás teniendo vos en Primera División Y bueno, vos los Lo ves De la manera que están creciendo el día a día Y bueno Es un trabajo que se empezó hace 6 años atrás Cuando Vélez no tenía nada En ese tiempo estaba trabajando con Con Adrián Calgeró Y yo era el ayudante de campo Y lo trabajaba los arqueros Y en una reunión En un asado salió La conversación de De Carlitos El presidente Donde Me preguntaba si yo podía armarle Todas las divisiones 50 y hoy Entonces Nos pusimos en campaña Y bueno Hace 6 años que estamos aquí Hemos logrado cosas importantes Logros muy importantes Para la institución Como campeonatos Finales Y bueno Vos lo estás viendo a diario Vos lo estás viendo a diario Todo lo que se viene haciendo De lo que se trabaja Hoy Vélez Hoy Vélez Está al nivel de un Central Córdoba Un Mitre Saludando las diferencias Me entendés De que es un club Un poco más alejado De la capital Pero Estamos jugando Están jugando finales Están jugando En instancias importantes Y creo que Vos como coordinador Que ves todo Debe ser algo Algo lindo Si La verdad que es maravilloso Yo me siento orgulloso De esto Primero hemos empezado Con Del For Godoy Cuando esto se ha Se ha iniciado Lo de las inferiores Del For Godoy Y yo nada más Los únicos dos Después hemos sumado A Gaby Acosta Que ahora está En Banfield Que recién lo estuviste viendo A Héctor Enríquez A Beto Enríquez Bueno Después por circunstancias Se alejaron del club Se fueron Y bueno Y ahora Está trabajando conmigo Pedro Guzmán Y Sandoval El profe Sandoval Así que bueno Seguimos Pero seguimos Con la misma idea Seguimos con el mismo objetivo De lograr Y sacar Este Promesas Promesas Este Para Para el club Vélez Y bueno Tratar de De inculcar lo mejor Lo que uno por ahí Uno ha aprendido Y bueno Primero y principal Está el ser humano La persona El respeto El Para que Para que ellos puedan Se puedan desempeñar Bien en En la vida ¿No? Porque nosotros buscamos Tratamos de buscar eso Y también De que jueguen bien al fútbol Pero bueno La verdad que orgulloso De todo lo que se viene haciendo Orgulloso de todo lo que se viene haciendo Y bueno Seguramente el presidente También Debe estar contento Con todo lo que está pasando En Vélez San Ramón Hoy en día Muy bien Luciano Te toca estar con esta categoría ¿Y cómo es venir? Aparte de todos los días Ir a entrenar Venía a esta clase de torneo ¿Suma para los chicos? Sí Muchísimo Porque Allá de que a uno Le gusta ganar siempre A los chicos Le gusta ganar Y por ahí Entiende Por ahí Le duele cuando pierden Y se ponen a llorar Más los más chiquititos Duele mucho Pero bueno Lo importante Como ellos decían Ahí en la apertura Que vengan a hacer Amistades Que eso es lo que a ellos Cada vez que vayan A distintos lados De distintos sectores De la capital O de la ciudad O de distintas provincias Tengan ese rol De compañerismo Con los demás Y inculquen buenos valores A nosotros Que a los que apuntamos Bueno ¿Qué día están entrenando Ahí en Vélez de San Ramón? La escuelita ¿Cómo sufre, no? ¿Cómo sufre cada día? ¿Estás jugando Vélez? Le contamos ¿Estás jugando Vélez? ¿Estás jugando Vélez? Vamos ganando 1-0 ya Bien, bien Bueno Nosotros tenemos Distintos profes Que es Augusto Está en categoría Augusto y Claudio Vélez Están en la categoría 2005 y 2006 Que ellos entrenan Martes y viernes Muy bien ¿Qué hora está entrenando? 19 horas A 20 y 30 horas Ese es el horario Y después En la otra categoría Que son más chicos Donde está El profe Maxi Cano Él está En la categoría 2007-2008 Mi hijo Luciano Está en la 2009-2010-2011 Y en la 2000 En la promocional Que son chiquitos De 5 años 6 años En donde tenemos También nenas Nenas Y chiquitos Con capacidades especiales Que con síndrome de Down También están Trabajando con nosotros Está el profe Dilan Mació La verdad que tenemos Un grupo numeroso Un grupo bárbaro De trabajo Y bueno Hoy lo estás viendo Vos aquí De la forma que lo tienen Cómo están Y bueno Tratando de sumar Y darle lo mejor A los chicos Para nosotros Nos viene bien Que los chicos También conozcan otra cosa Y que puedan tener Rodaje con otros chicos Amistades Y bueno El día de mañana Capaz que estos chicos Puedan estar en Vila de San Ramón También O en otro club Lo importante es que De venir a colaborar De estar Y bueno Y a los chicos También darle Las libertades Que se puedan divertir Y bueno Y la puedan pasar bien ¿No? Pajarito querido En serio Éxito Saber cariño Te escuchás Lucianito Debe ser importante Para vos Hacer el tema De inclusión Con los chicos Que hay Con distintas discapacidades Ahí en Vila Y eso es muy importante Lo que estás haciendo Sí, sí Mira Antes de haber Comenzado Recibir a esos chicos Me preguntaban Los papás Con miedo Si los podemos Recibir Y yo le dije Que miedo No tienen que tener Nada Porque nosotros Somos una escuela Inclusiva Y creo que Todas las escuelas Deben ser así Eso ya pasa Por cada uno De los profes Pero bueno A mí La verdad Que como estaba Muy en contacto Con esos chicos Y con De distinta edad Y distintas capacidades Me he sentido bien Y le hemos dicho Que en ningún momento Que no dude Que es una escuela Inclusiva Integradora Sobre todo Que no va a haber Ningún problema Con nada Así que bueno Le hemos depositado La confianza Y como decía recién Mi viejo Que tenemos Mujercitas Tres, cuatro Y se van sumando De distinto sexo También tenemos Los chiquitos Con otras discapacidades Y bueno Hacemos que sean parte Del grupo Los chicos Lo hacen parte Del grupo A todos Ninguna palabra De más Al contrario Son un grupo unido Y bueno Por eso tenemos La cantidad que tenemos Y hay que aprovecharlo Porque es una cosa hermosa Tracar con los chicos Así que bueno Ahora sí Muchas gracias Todos los días Todos los días En Vela de San Ramón Pueden ir Se pueden acercar Siete de la tarde Ya está esta gente Laburando Así que bueno Muchas gracias Nos quedamos sin tiempo Espero que les haya gustado Este aniversario 218 Dantajé Pueblo histórico Bueno Estuvimos hablando Con su comisionado Fútbol Chico Grande Bueno Un poquito de todo Un popurrí Y también Una linda imagen De este hermoso Torneo que hubo acá Festejando este 218 aniversario Del pueblo histórico Dantajé Bueno Muchísimas gracias Gracias Da Vinci Avellaneda 238 Oscar Aunque Tengo que pasar por los Oscar El pelo está largo Pero bueno Muchísimas gracias A la gente de Coca Veterinaria Boncoquelín Bueno A todos ellos Muchísimas Muchísimas gracias Será hasta la próxima